¡Suscríbete al canal! Lo siento, detectives. Sé que vienen de otro caso, pero vamos a tener que tomar un desvío. Parece grave. ¿Disturbios? Llamaron justo antes de recogerles. Se trata de un homicidio múltiple. Ya hay medio de... O digo tres homicidios múltiples. ¿Y cuál es el fantasma de ese médico esquizofrénico que descuartizó a sus pacientes? No fue eso lo que pasó. Algunos pacientes desaparecieron. O un escándalo parecido. Ya. Pero acojonan... 1, 2, 7, 1, 2, 4. Respondan. Joseph, ¿crees que hay alguna relación? Es posible. Pero los informes serán confidenciales. ¿Alguien en la zona? Responda. Central, detective castellanos desde la 184. ¿Cuál es la situación? Cambio. 1, 8, 4. Atención. No hay manera de contactar. Radio, cuidado de ser el tipo. 2, 8, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Un tipo de pelo, quizás, las caras... Kelly, llame a la central e informe de lo que pasa. Joseph, Kidman, venid conmigo. Vamos a echar un vistazo. Vale. Perdón, ha sido de algunos saltos, ¿no? Es el juego ni el ordenador. Parece que es el renderizado del Action con el programa que logré hago. Pero bueno, intentaré que sean lo mínimo posible. Bueno, vamos a empezar el juego. Vale, bien. Más que múltiple homicidio, parece múltiple carnicería. Vamos. ¿Has oído algo? Está bastante bien hecho. Aquí hay alguien vivo. ¿Está herido? ¿Qué ha pasado? No puede ser. Imposible. Rubik está... Este tío me recuerda al... Yo me encargo. ...al Anthony Hopkins. Mira las cámaras, quizás nos digan algo. ¿Cómo se llamaba la película? Luego lo diré cuando me acuerde. El silencio de los corderos. Bien. Pero qué coño... No veas. Y ese será el jefe final. A ver cómo lo matas. ¡Vale! 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 ¡Gracias! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se retrasa un poco y te hace filetes Es el desgraciado Tiene el tabaco apañado Tiene el tabaco 이스로 Están interesados Es que decidir �jame Tengo un cambio Persaudz Using The Evil Wind ¿Cómo se pronuncia? Que yo estoy interesando justo, no menos Con el ruido no se me oye, pero bueno, lo que digo es que eso que he metido un parche para quitar las rayas de arriba y de abajo Lo ponen en formato 16-9 y presenta que todos, todos tenemos pantallas O casi todo el mundo tiene pantallas, pantallas planas de formato 16-9, 16-10 No es muy entendible lo que hizo el creador de este juego El parche lo podéis encontrar buscando en Google Os vendrán tutoriales en Youtube que os explican cómo meter el parche Porque además no es un parche que amplíe la imagen, sino que quita las dos barritas de arriba y de abajo Se han dejado al amigo dentro ¡Venga! ¡Calma, Lesslie! ¡Calmate, Lesslie! ¡Calmate, Lesslie! ¡Calmate, Lesslie! ¡Mierda! ¡No podemos volver! ¡No! ¡Para un pelo! ¡Mierda! Joder, ¿no podemos comunicarnos? Estarán todos muertos. ¿Todos bien ahí detrás? Solo unos rasguños, estamos bien. Bien, bien, bien. Lo estaremos cuando nos alejemos. Un poco más y estaremos bien. Bien, bien, bien. Atrás, hermano. Bien, 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 bien. ¡Cae! ¡Cae! ¡Cuidado! ¡A eso se refería el chavalillo! Bueno, pues, capítulo completado. Si os ha gustado el vídeo, recordad darle like o suscribiros si queréis. Y nada, gracias por ver el vídeo. ¡Cae! ¡Cae! ¡Cae!